... ...día 23 de abril, fecha en el que los augurillanos... ...celebramos una fiesta muy importante... ...la fiesta del milagro... ...una fiesta que arranca en el año 1813... ...y que año tras año... ...los augurillanos y augurillanas... ...no faltan a la cita con su Cristo a maravillas... ...en 1813... ...cuando Seugurilla y la comarca de Talavera... ...estaban arrasadas por las batallas de la guerra de la independencia... ...además se agravó la situación con una profunda sequía... ...y en Seugurilla... ...debido a la devoción tan fuerte que tienen a su Cristo... ...sacaron el Cristo en rogativa, en procesión... ...por las calles y caminos del pueblo... ...pidiendo agua... ...cosas del destino, de la fe, de la religión, de los milagros... ...se formó una tormenta en cuestión de minutos... ...la cual descargó litros y litros de agua... ...y teniendo que suspender la procesión... ...se refugiaron en la iglesia... ...donde estando todos los segurillanos dentro de la iglesia... ...entró un rayo por una ventana... ...pero gracias a Dios sin gravedad para nadie... ...y no hubo ninguna muerte... ...y el año siguiente se procedió a la firma... ...por las autoridades locales, gubernativas... ...y del arzobispo, el arzobispado de Toledo... ...un documento en el cual... ...el pueblo de Seugurilla adquiere el compromiso... ...de que todos los años se deberá hacer... ...una procesión, seguido de una misa... ...en agradecimiento al milagro del Santísimo Cristo a Maravillas... ...el 23 de abril de 1813. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ...